Hoy vamos a seguir disfrutando, la pista está libre, está limpia para bailar La buena música típica de Marcial La Voz y Leonela, la dueña del swing Típico Digo, si te dé esta gracia, es lo que me pasa a mí, es lo que tiene que pasarme, cuando yo vaya a salir Me dice mi compañero, la canción que tú vas a hacer, que te tiene tormentada, la canción de esa mujer Si, si, no es menta a ti Ella viene un carro, ella viene un carro, ella viene un carro Y me dice un guardia, esa romba acá Y me dice un guardia, esa romba acá Esa romba acá, y me dice un guardia Dice Pedro Gómez, ¿dónde están los hombres? Dice Pedro Gómez, ¿dónde están los hombres? Estamos quedados en los algodones Estamos quedados en los algodones Estamos quedados Los Gómez, ¿dónde está los hombres? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!